Escribir un libro es algo difícil. Escribir una saga es el triple de difícil. Y esta complicadidad es algo a lo que me he estado enfrentando durante estos últimos años mientras escribo mi saga. Y es que escribir una historia de por sí es algo complicado. Tiene que tener buenos diálogos, una narrativa, también tiene que tener coherencia. No pueden haber incongruencias porque los espectadores o los lectores lo notan y todo tiene que conectar muy bien. Entonces, si escribes un solo libro en el que inicia y cierra la historia en ese mismo libro, pues claro, es difícil porque sigue siendo algo complicado. Pero todo cierra ahí. Por ejemplo, si pasa un tiempo y tú te arrepientes de lo que pusiste en ese libro, pues ya fue, ya no lo puedes cambiar. Ya terminó y no hay otra cosa que se pueda hacer y tampoco va a haber problema futuro. Pero no pasa lo mismo con las sagas. Y es que, por ejemplo, supongan que escribimos un primer libro y en un primer libro decimos cierta cosa. Luego pasa al tercer libro de esa misma saga. Y, no sé, al escritor se le ocurre de que quiere cambiar algo, quiere agregar algo, pero eso choca con lo que dijo en el primer o segundo libro. Entonces va a ser una incongruencia con lo que dijo antes. Por lo tanto, se complica la cosa. Y tiene algunas opciones. Por ejemplo, inventarse algo para que tenga cierta coherencia, aunque sea mínima. O simplemente aceptar lo que pasó, lo que ya escribió y pues aceptarlos nada más. También la cosa de no olvidar detalles que has puesto en los anteriores libros o incluso detalles en cuanto a las fechas. A muchos autores, tanto de películas o libros, les pasa que las fechas no concuerdan, las edades no concuerdan. Y los lectores, los espectadores lo notan. Y bueno, como que llega a descolocar de cierta manera, pero hay sagas grandes a las que se les perdona esto. Pero aún así sigue siendo una incongruencia que llega a chocar al lector y no permite que te sumerjas tanto en este mundo que se quiere construir. Entonces cuando uno escribe una saga debe procurar no fallar en casi nada. Y esto me ha llevado a sobrepensar mucho sobre lo que estoy escribiendo. Borrar, repetir, hacer una línea de tiempo, hacer muchas cosas para que a futuro no tenga problemas con esto y pueda ir más fluido todo. Obviamente en el futuro hay más que se me ocurra alguna idea o algo, pero por lo menos sentar las fases es lo importante para que después no hayan incongruencias a futuro. Y llega a ser estresante, sí, pero al fin y al cabo me encanta esto de escribir y en cierta parte me relaja, aunque me estresa como sentimientos contradictorios. Y esto que les cuento, todo esto de sentar las bases, en general se tiene que hacer en el primer libro. Es cierto que en el primer libro se tiene que mostrar todo el mundo porque llega a saturar a los lectores y debes dejar mundo libre para las próximas entregas de tu saga. Pero es cierto que en el primer libro se tienen que sentar las bases que quieres formar para ese mundo que estás construyendo. Y esto es lo que me ha pasado escribiendo Beldum y la Isla Yuvosaki, que es el primer libro de mi saga. Que por cierto ya pueden encontrar en Wattpad con dos capítulos disponibles. Y sí, es una publicidad, pero también es una anécdota sobre lo que me ha pasado estos últimos años. Porque llevo casi ya tres años se van a cumplir desde que se me ocurrió la idea de esta saga y he ido poco a poco construyéndola. Así que agradecería mucho que fueran y leyeran esta historia y si les gusta acompañarme mientras la escribo. Porque le agradecería mucho por si, no sé, algunas cosas que les gustan, otras que no, ir cambiando. Porque esta es la idea también de escribir en Wattpad que puedo ir modificando las cosas para que cuando lo publique oficialmente en físico haya la menor cantidad de errores posible. Y esto de verdad sería una gran felicidad y alivio para mí. Porque como digo, ya llevo tres años escribiendo esto y de verdad ha sido muy complicado todo. Pero me encanta. Así que agradecería mucho que fueran a leer Beldum y la Isla Yuvosaki, que es el primer libro de la gran saga que quiero escribir. Empatizar con los personajes de una historia es algo súper importante y complicado a la vez. Y es que aunque se tenga una muy buena trama, todo depende de los personajes. Ya que son ellos los que se desenvuelven dentro de la historia y los que la hacen funcionar. Por lo tanto, si no logras que las personas empaticen o que siquiera les caigan bien tus personajes, tampoco vas a lograr que se queden siguiendo la historia que tú crees que sigan. Así que intenta hacer a tus personajes lo menos molestos y desagradables posibles. Es cierto que hay personajes que su función es ser molestos y desagradables. Pero intenta que no todos sean así. Si quieres resaltar las cualidades de un personaje, no menosprecies a los demás. No los hagas arrogantes e incluso haz que sus problemas no parezcan caprichos. Porque muchas veces hay personajes que sus problemas no parecen tanto problemas reales, sino caprichos de ellos. Y eso sí que molesta. Y si vas a ser un personaje que su función es ser molesto, intenta que a futuro tenga un desarrollo de personaje y cambie esta actitud. Porque algo que también molesta es seguir una historia y que un personaje molesto no cambie su actitud. Eso sí, de verdad molesta. No ver un cambio en un personaje es algo muy molesto y que mejor sáltate. Por otra parte, tenemos muchos métodos para que las personas empaticen con ciertos personajes dependiendo de cómo sean estos personajes. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a algo más fácil. Los animales. En una historia, los animales no necesitan tener un súper desarrollo o una súper complejidad para que empaticemos con ellos. Con tal de que sean tiernos o hagan cosas graciosas. Y sobre todo, que nos acompañen en un largo trayecto de la historia es suficiente para que empaticemos con ellos. Sobre todo para los amantes de los animales. Otro ejemplo de esto, pero que no tiene que ver tanto con animales, son los droides en Star Wars. Y es que Star Wars hace algo muy bien y es empatizar. Para que logramos empatizar con los droides, a pesar de que no estamos para nada familiarizados con ellos. Lo que hacen es agregarles características que no hacen risa o que lleguen a ser tiernas. O incluso sus relaciones con el resto de personajes más humanos hacen que conectemos de mejor manera. Y a la hora de su muerte, de su destrucción, nos afecte eso. Y eso es algo muy bueno, no necesitan una gran complejidad para que empaticemos, nos caigan bien y nos duela su muerte. Luego vamos a lo complejo que son los humanos. Los personajes humanos o que, bueno, tienen características humanas. Pueden ser de otras especies, pero tienen una familiaridad humana. De ellos esperamos mucho más porque nos sentimos más familiarizados. Obviamente somos personas, o sea, esperamos mucho más de esos personajes. Esperamos que tengan mucha más complejidad y mucho mayor desarrollo. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con esos personajes para que empaticen con las personas. Como primer consejo, desarrollo de personaje. Ver evolucionar a un personaje te hace sentir más parte de la historia. Incluso te puedes llegar a sentir orgulloso de ver a ese personaje crecer. Y eso hace que conectes mucho más, no solo con ese personaje, sino con la historia en general. Otro consejo sería que a los personajes se les dé un trasfondo con el que las personas puedan sentirse identificadas. No lo sé, tal vez un trauma, una pérdida de un amigo, de un familiar, un romance fallido. Emociones con las que las personas puedan sentirse identificadas. Y no necesariamente tienes que poner todo eso en un solo personaje. Puedes distribuirlo en el relato de personajes de tu historia. Y que ya sean las propias personas quienes elijan o quienes se sientan más identificados con este personaje, este personaje o este otro personaje. También no cometas el error de hacer perfectos a tus personajes. Porque nadie es perfecto, en la vida real nadie es perfecto. Y si haces a tus personajes perfectos vas a hacer que las personas no logren conectar con ese personaje. Entonces hazlo con imperfecciones, con las que sean, con las que a ti se te ocurra, no tienen nada de mano. Ninguna persona es perfecta y hace más humanos a los personajes que sean imperfectos. Y por último haz que se logre empatizar y conectar con la motivación del personaje principal. La motivación del personaje principal es lo que mueve toda la historia, lo que le da inicio y fin a esta historia. Por lo tanto tiene que ser una buena motivación. No necesariamente tiene que ser acercada, que las personas se sientan identificadas. Puede ser muy alejada, pero que le des argumentos. No solamente lo digas, sino que lo expreses y lo muestres para que así las personas puedan conectar de mejor forma. O incluso esta motivación puede ir distorsionándose o titubeando a medida que avanza la historia. Es cierto que un personaje puede tener una motivación, pero por ejemplo en la vida real las personas tenemos muchas motivaciones. Y de vez en cuando titubeamos y dudamos de si se puede lograr hasta que a las personas les pase lo mismo. Y les voy a dar un ejemplo con la historia que estoy escribiendo. Caleb, el personaje principal de mi libro, tiene 14 años y su sueño es salvar al mundo, ayudar a las personas. Y desde muy pequeño siempre el mundo lo trató mal, pero él siempre logró empatizar con eso. Y si es un sueño casi que imposible y su propio amigo se lo dice. Es imposible porque el mundo es muy grande y el mundo ya está perdido. Y es lo que muchas personas piensan. Pero Caleb está enfocado en que puede lograrlo porque de verdad quiere ayudar a las personas. Y a medida que va avanzando la historia, el mundo, el propio mundo y los propios problemas a los que Caleb se va enfrentando. Va haciendo que vaya dudando de esto y su sueño de salvar al mundo tal vez se va titubeando, vaya distorsionándose. Porque se da cuenta de que el mundo es muy complejo y muy difícil. Pero su motivación sigue ahí. Entonces haz eso, haz que la motivación del personaje vaya titubeando. Incluso se pueda llegar a distorsionar conforme y con coherencia a lo que vas contando. No tiene nada de malo y creo que es algo muy bueno para que se sienta más real la historia. Porque aunque una historia sea lo más fantástica posible, debe sentirse un tanto real. Por lo menos en las emociones y motivaciones de los personajes. Para que así no se llegue a desconectar de esta historia. Esto muchas veces puede llegar a ser un poco complicado, pero la práctica se logra llevar muy bien a cabo. Y esto es algo también a lo que yo me he estado enfrentando mientras escribo mi libro, mi saga de fantasía. Pero al final es algo que de verdad ayuda mucho y fortalece mucho a la historia que tú quieres escribir. Porque como dije en el principio del video, no importa que tan buena sea la trama que plantees. Todo depende de los personajes. Porque es gracias a ellos que una historia logra funcionar. En un mundo donde un conflicto está a punto de estallar, Caleb y Damien quedan atrapados en él. Y ahora están rodeados de criaturas fantásticas, monstruos, dioses, otras especies, magia e incluso tecnología que desconocen por completo. Y ahora ambos deberán de encontrar la manera de volver a su mundo verdadero, su hogar. Sin embargo surge un problema y es que Caleb tiene un sueño. Ayudar a las personas, salvar el mundo como él le dice. Y este sueño puede complicar un poco las cosas. Sin embargo quizás ese sea el motivo por el que fueron a parar en ese mundo. Quizás no es solo casualidad. O puede que sí, sí sea solo mala suerte. Pero en el caso de que sea mala suerte, ¿por qué ese mundo que debería de ser desconocido para ellos le es tan familiar? Veldum y la Isla Yugosaki es el libro del que les estoy hablando, el cual yo escribí y que sigo escribiendo. Y que pueden encontrar en Wattpad con dos capítulos ya disponibles. Cada martes iré subiendo un nuevo capítulo y la idea de esto es hacerme más conocido. Y también pues que ustedes, las personas que vayan a leer esta historia me vayan ayudando con no sé, con algo que consideran que podría mejorar. Con no sé, tal vez criaturas que les gustaría a ustedes cuando ven algo fantasioso que agregar y tal vez ir construyendo este mundo juntos. Esa es la idea. Yo ya tengo bastantes capítulos hechos como para ir publicándolo durante algunos meses. Todavía me falta mucho más por escribir. Pero quería darme a conocer y que conocieran esta historia que he estado creando durante todo este tiempo. Así que como dije, cada martes iré subiendo un nuevo capítulo. Ya hay dos disponibles que pueden ir a leer. Y sinceramente esto es algo que me pone un poco entusiasmado y ansioso. Porque que un autor de su obra a conocer, pese a que no sea en físico o no sea terminada, pues da un poco de nerviosismo. Pero es algo que quiero decir que creo que a largo plazo será muy bonito de vivir y también de recordar. Así que ya pueden ir a leer, ver el Doom y la Isla Yugosaki y ver qué es lo que este mundo les tiene deparados a Caleb y Damien.